¡Corre mientras puedas! ¡Ya la perdí! ¡Bambalina! ¿Se puede saber quién es tu amiguita? Es Megan, mi muñeca robot. ¡Pero qué niña tan amorosa! ¡Flynn! ¡Que Megan te acompañe a buscar leña! ¡Uno! ¿Cómo estás? ¿Veres amiga de Bambalina? De hecho, hoy voy a jugar con ella tenis. Ven a ver. La voy a hacer pedazos, 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 pedazos. Oye, ya viene Megan con la leña. Lo que trae no es la leña. ¡Diembre! ¡imagino que me ha grabado! ¡Adiós! ¡T琤! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¿Qué es ese escándalo? ¡Sí! Bienvenido de nuevo. ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, buenos días! Hoy vamos a tener nuestro examen final. Eh... oh oh. ¡Ay no! ¡Un examen no! ¡Aaah! ¡Ah! Oye Merlina, déjame copiarte. ¡Ah! A mi también. ¡Ah! Déjenme en paz. ¡Ah! 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 ¡Son unos cínicos sinvergüenzas! Bueno, vamos a ver ¡Estos son 100 puntos! ¡Esto no puede ser posible! ¡También eres una tramposa! ¿Qué? Pero yo... Y al parecer este es el que te pasa las respuestas ¡Ahora voy a tener que castigar a todos! ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¿Qué están esperando? ¡Vámonos! ¡Oigan! ¿A dónde creen que van? ¡Aburrido! 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 ¡Por favor! ¡Vamos a divertirnos! ¡Basta! ¡Te tengo! ¡Entreténme! ¡Ojalá nunca hubiera ido a la escuela! ¡Aburrido! 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 ¡ ¡Cinco más nueve! ¡Once! Oh, está mal, Charlie. La verdad creo que te urge una clase de matemáticas. ¿Y bueno? ¡Por fin! ¡Ya lo entendí! Perfecto. El siguiente tema es matemáticas básicas. ¡72! Estás en lo correcto. Continuemos. ¡Ay, no sé! ¡Por favor, escriban la respuesta en los comentarios! Se acabó el tiempo. El siguiente tema es memoria. ¡Eso es fácil! Perfecto. Siguiente. ¡Es que no veo bien! Se acabó el tiempo. Creo que es todo. Mira, la verdad, hasta ahora tu desempeño no ha sido el mejor. No me malentiendas. Eso estuvo bien, pero fue muy... Aburrido. 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 Síndete al canal. Dale like si quieres salvar a Charles. O dislike si lo quieres muerto. Aburrido. ¡Óennos anyways! ¡Hola, ¿cómo están? Ah, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces eso? No nos vuelvas a asustar así. Eh, 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 eh. ¡Ya, empújame! ¡Ehhh, eh, 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 eh. Eh, eh, eh. ¡Rápido! ¡En serio no entiendo cómo le hace Steve para escabullirse así! Es hora de algo de química. Y el pequeño Blue nos va a ayudar hoy. La química puede ayudarnos a cambiar de color. Hacer un objeto más grande. ¡Ups! Creo que me pasé. O hacerlo más ruidoso. Se me acaba de ocurrir algo. Steve, ¿ya viste allá atrás? No vi nada interesante. ¡Mi estómago! Se supone que iba a ser más ruidoso, no más grande. Creo que mezclé las botellas. ¡No, no! ¡Sé la llamada! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!